Bueno gente, porque nadie lo pidió, más momentos random que me pasaron en versus, estoy un poco gripado, pero ya bueno. Los saludos de hoy son para Homesick, que me pidió un saludo mediante Steam, y para OrlandoGonzález3763. Recuerda que si quieres ver saludos, solo déjalo en la caja de comentarios. Ahora sí gente, comencemos con este video. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Mira esa cocina! ¡Mira esa cocina! ¡Mira esa cocina! ¡Mira! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Más violado, ¿eh? que basura, Red Tongki ¡Suscríbete! 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 ¡Métale, pinga! ¿Toma tu vieja? ¡La tuya, concha tu madre! ¡Muere, concha tu madre! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Perra de mierda! ¡No, gracias! ¡Bruuuuuuu! ¡Esto lo hago por los momos! ¡Por los momos! ¡Por los momos! ¡Esto lo hago por los momos! ¡Por los momos!